Pues estoy en un momento chulísimo, no me puedo quejar, presentando de nuevo si lo digo, con muchísimos bolos, con cameos en serie, en tele y sin parar cariño mío, o sea, estoy muy feliz, me veo guapísima, me veo contenta y la gente me quiere mucho, o sea, muy feliz corazón, muy feliz. ¿De dónde saco el tiempo para hacer todo lo que hago? Pues eso me pregunta mucha gente. Pues yo siempre digo que ni idea, o sea, lo mismo tengo tres días de tranquilidad que tengo una semana entera que no paro. Mi truco y consejo, descansar todo lo posible, comer bien, beber agüita y beber un cuándo una copita, pero sobre todo descansar bien. Y administrarse, administrarse mucho, el calendario en el móvil, porque eso no se me olvida, y sobre todo tener ganas, porque yo creo que si tienes ganas y te gusta tu trabajo, lo sacas adelante. No lo mismo trabajar es algo que no te gusta, que es lo que te gusta, que tú dices, pues venga maricón, pa'lante y saca fuerza, madruga, trasnocha, lo que sea por hacerlo. Saca la fuerza, sobre todo es importante. Pues cuando compañeras mías ironizan o hacen bromas de que trabajo mucho en redes sociales, a mí me hace gracia. Y no quiero ser mala, porque tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todas o casi todas, donde es como también como una broma, que dicen, aquí en España no trabaja nadie más que Samantha Valentine. A ver, trabaja mucha gente. Y me hace gracia que las que, precisamente las que no comentan nada, son las que están trabajando. Porque si os dais cuenta, las ganadoras o algunas no comentan nada porque están haciendo cosas tan ocupadas. Yo también estoy muy ocupada. Por el hecho de que me preguntan que es por Benedita, que la quiero mucho, Benedita trabaja, hace su bolo. Lo que pasa es que ella tiene un humor muy negro, hija de puta, y le gusta pincharme. ¿Pero qué quieres que le diga, cariño? Pues yo estoy muy feliz de lo que he conseguido porque mi trabajito me cuesta, ¿sabes? O sea que me da igual y si alguna le molesta, pues cariño, porque le doy por culo. Que muevan el coño también ella un poquito, ¿no? Como yo lo muevo. ¿Cómo llevo el hate? Pues mira, cuando salí de la Raid 2, tuve mucho hate y mucho apoyo. Con el tiempo ese hate se ha relajado porque ya se han ido a darle por culo a otra gente, porque el hate es muy efímero. Dura dos días, tres, ya está. O acaba el programa y ya se acabó. O sea, ¿cómo lo llevo? Pues bien, porque por suerte yo siempre llevo a mis redes con un rollo, un modo muy de entretener a la gente, de ofrecerle humor, de ofrecerle tonterías, fotos, mi contenido, mi agenda. Entonces lo llevo bien. Y por suerte hoy en día tengo muy poquito hater y tengo mucho cariño, pero mucho, mucho. Entonces ahora mismo lo llevo bien porque no lo tengo. Y cuando no lo tenía me daba igual también, es que le diga. Soy adicta a las redes. Soy adicta, sí. Yo me levanto y nada más levanto, me cojo el móvil, voy al váter a cagar y a mí el móvil, las notificaciones de Instagram, de Twitter, que ha dicho esta de tal, que ha dicho... Es que me pongo a lidiar con las redes sociales. Miro mi WhatsApp a ver qué tengo, lo que me han hablado. Nena, las fotos, nena, un bolo. Soy adicta, al móvil y a las redes, sí, lo confieso. Pero no como algo bueno, ¿eh? Oye, porque estoy enganchada. O sea, lo digo como algo entre malo y bueno porque es mi trabajo, pero estoy enganchada, sí. ¿Qué puedo hacer para desengancharme? Ni idea. A veces estoy comiendo y pongo el móvil boca abajo, para no verlo, para que no me llegue la lucecita, no se encienda, sí. Pero es que es mi modo de vida, o sea, ahí subo mi agenda, subo mi contenido, lo de sí lo digo, mis fotos, de los bolos, de los eventos, ahí hablo con los fans, ahí contacto conmigo para bolos, para trabajo. Es que no puedo tampoco dejarlo. O sea, es lo que te decía antes, como me gusta mi forma de vida, me gusta mi trabajo, pues también me gusta estar pendiente de todo eso, pero a la vez una un poco clave. Y tú, ¿pero qué le vamos a hacer? Si me entran algunos fans a ligar, algunos me han entrado, sobre todo heteros, heteros curiosos, que yo creo que son bisexuales, pero los pobres míos no lo saben, por la educación que hayan tenido. Es un melón que un día hay que abrir, ¿eh? La de heteros, que se creen que son heteros, pero en verdad son bisexuales, y a lo mejor por miedo, por la sociedad, por su entorno, no quieren salir, pero sí me entran algunos. Me entran algunos. Yo paso de ellos porque me dicen cosas muy graciosas, en plan, ay, qué guapo, a ver cuándo quedamos un día para tomar un café. Y yo digo, pero yo te le digo un lunes, me voy a pintar, para que a tomar contigo un café. No, cariño, siempre le digo, nene, voy a verme a la discoteca, voy a verme un show, me ve, y si surge, pues tomamos una copa. O sea, luego no van. Pero yo ligo más en persona, con los fans en persona, y me lia con muchos fans. Chicos, chicas, Pokémon, de todas las marcas me he liado. Sí, eso sí, en persona muchas veces. Si veo a las concursantes de cada temporada nueva como competencia, es una cosa que hemos hablado en su día, mis compañeras y yo. Por ejemplo, cuando salimos de las dos y llegó la temporada tres, pensamos, wow, ahora llegan nuevas travestis, nos quitarán el trabajo, nos quitarán el no sé qué. A mí no me han quitado nada. Yo sigo trabajando mucho, por suerte me he mantenido en la palestra, creo yo. Pero yo no la veo como competencia. Al contrario, veo que la familia crece, que se ven, se ven otras travestis que antes no tenían la oportunidad de que se las viera, o sea, The La Rey es una plataforma maravillosa para que esa gente muestre su arte, ya sea como cómic, cantante, como beauty, como diseñadora, como lo que sea. Lo veo bien, no sé, yo creo que hay espacio para todas. Y luego también te digo, no todas duran, por desgracia no todas duran, porque el programa es una cosa, pero la realidad es otra. Y se ha visto que hay muchas concursantes de The La Rey, de un OT, de mil realistas de Cante, de un MasterChef, de lo que sea, que desaparecen, que no es lo mismo el programa que la vida real. Entonces no la veo como competencia para nada. Si superé el shock de no haber ganado The La Rey All Stars, pues mira, pues sí. Gané mi simpatía dos veces, creo que eso es la única que tiene dos de mi simpatía. Gané dos leases, o sea, me fui con duñerito, me fui con mucho cariño de mucha gente, con el respeto de mucha gente, incluso de fans que antes me dijeron que era una basura. Ahora me decían, perdón, porque ahora sí soy fan tuyo. O sea, yo me redimí, supongo, o sea, que contenta. Contenta por mi amiga que ganó, también, porque soy fan y amiga deberá serla. Pero a tu pregunta, que yo lo sé, lo que tú quieres saber. A ver, si yo a lo mejor pensé en algún momento que podía haber ganado, pues claro que lo pensé. Porque si La La Star sirve para dar una segunda oportunidad, para ver cómo evoluciona ese artista, para que se redimida, yo creo que hice todo eso con Crecef. Que di un paso bien grande y creo que la gente, las redes sobre todo, lo dijeron, que fue de verdad, gracias a toda la gente que me apoyó en redes sociales, fue espectacular. Pero es que a mí no pasa nada, que yo sigo trabajando, más todavía, o sea, como me gusta decir en los shows, trabajo más que las ganadoras. O sea, que lo importante no es ganar, es triunfar. Y lo difícil no es llegar, es mantenerse. Y creo que todo eso lo estoy cumpliendo. ¡Sí, lo digo! Segunda temporada que grabo, o sea, es la tercera, pero yo hago ya la segunda, he hecho ya dos veces y lo digo. Genial, nuevo plató, más caché, más presupuesto, nuevas invitadas. El equipo conmigo está muy contento, me consta que a Luis Chapa que yo lo vuelva a hacer y no se arrepienten de nada. Y bueno, esto no está un poco feo decirlo, pero es que incluso los reels que suben, de si lo digo, tienen más reproducciones que los reels de los concursantes de la nueva temporada. Supongo que eso significa algo, ¿no? Que a la gente le gusta, si lo digo, como lo presento, como llevo a las invitadas, que les gusta el formato y ojalá dure mucho o larga vida, si lo digo. Yo estoy muy contenta, muy agradecida a Dela Rey, a Red Media y a todo el equipo que puede contar conmigo de nuevo, que ya somos una familia. Mis un palumpas y yo. Que si tengo la autoestima muy alta, bueno, sería un poco mongola no decir que estoy muy contenta, que es que te diga, que sea una falsa. Hombre, hay cosas que no tengo. En el amor, pues estoy un poco así. Que quiero mi casa propia y aún no la tengo porque está todo carísimo, pues bueno, pues tal. Que hay gente que se me ha ido de mi vida, pues bueno, tal, pero en el trabajo me va de puta madre, no es que no puedo quejarme. Y encima tengo esta entrevista contigo por segunda vez, para Shanghái, que es que me hace muy feliz esto, coño, que te diga. Shanghái para mí, pues te lo he contado muchas veces, cuando no había internet y yo era un niñato de 18 años que vivía en un pueblo. La primera Shanghái, la revista Shanghái, cuando yo la vi en Torremolino, para mí era como ver el mundo. O sea, veía otras travestis, veía otro contenido LGTB, otro contenido, el único que podía ver, que no salía ni en la tele. Y yo me llevaba esa revista a mi casa, siempre que iba a Torremolino o venía a Madrid me la llevaba y la veía y la reveía y descubría grupos, descubría gente, artistas LGTB. O sea, que era para mí un faro, una ventana al mundo y una ayuda también. O sea, en Shanghái para mí es muy importante y para mucha gente. Cuando dice, por ejemplo, Alaska que cuenta, yo conocí a Bowie por una revista. Pues yo conocí, por ejemplo, a La Prohibida gracias a Shanghái. ¿Sabes? O me enterabas de la gira de Mónica Naranjo de Palabra de Mujer gracias a Shanghái. Porque no había redes sociales y vivía en un pueblo donde el único, entre comillas, gay del pueblo era yo. Gracias a Shanghái. Larga vida también a Shanghái. Coño. Sí lo digo por Shanghái. Sí lo digo. Hola, gente guapa. Soy Samantha Valentine y mando un fuerte saludo y un besazo travesti de mi parte, de mis partes, para todo el público de Shanghái. Y punch. Chao.